Martín Miguel de Güemes, el salteño, el padre de los gauchos, a 203 años de un día como hoy, de 1821, fallece luego de una agonía por una herida de bala. Y es el hombre que fue uno de los pilares de nuestra independencia. Muchos años postergado, digamos el reconocimiento nacional, porque siempre los salteños lo tuvieron siempre en su historia y fueron grandes defensores de su actuación. Y realmente llegó el reconocimiento hace unos años, y merecido, obviamente, porque fue uno de estos hombres, junto con Belgrano y San Martín, y además con el director supremo Porredón, que fueron pilares de nuestra independencia, y la actuación de Güemes en la frontera norte de lo que hoy es nuestro país, fue determinante para detener el avance del enemigo realista que quería tomar las provincias del norte. Y Güemes fue la persona ideal para hacerlo, puesta por el general San Martín, cuando se hizo cargo del ejército de lo norte, el reemplazo del grano en 1814. Fue nombrado comandante de vanguardia, y luego, más tarde elegido por el pueblo, en 1815, como gobernador de Salta y Jujuy. Recordemos que él, desde los 14 años, fue cadete de un regimiento del ejército, o sea que un hombre que tenía una instrucción militar y una experiencia. Y también un gran carácter, intrépido. Ese es uno de los adjetivos que no lo decimos nosotros ahora en el siglo XXI, sino que ya se hablaba, en esa época, contemporáneamente de la intrepidez y la valentía de Güemes. Y en el día de hoy, el gobernador Gustavo Sáenz de la provincia de Salta y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezaron los actos centrales en conmemoración del 203 aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Güemes Sáenz resaltó que es una importante fecha para los salteños, nos enorgullece la presencia de la vicepresidente y la posibilidad de conocer el Panteón de las Glorias del Norte y a nuestros santos patronos, destacó que Güemes ya ha trascendido las fronteras y límites de Salta. Miguel de Güemes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.